¿Qué significa para el ciudadano común esto? Para el ciudadano común significa el futuro, significa que está construyendo el trabajo para sus hijos y para sus nietos. ¿Cómo lo ve? Lo ve, lo va a ver a lo largo de los años, lo va a ver mañana cuando los hijos empiecen a estudiar con profesores en cualquier parte del mundo, cuando sus hijos empiecen a dedicarse a tareas que hace 5 años no existían. Y si no hacemos estos proyectos, no vamos a estar ahí, no vamos a tener un lugar ahí. Entonces esto es independencia para tener más banda ancha para el Uruguay. Pero esa banda ancha es como si estamos construyendo la carretera para poder entregar y construir los productos que se van a vender y que se venden ahora en el futuro. Están todas las condiciones para que el tele empiece a vender banda ancha en América Latina. Ya creo que están teniendo conversaciones con unos cuantos. Y lo que pasa es que una cosa atrae la otra. Cuando se instaló el datacenter de Antel, el datacenter José Luis Macera, con una capacidad de mil racks, bueno, se estudió como proyecto, se vio la viabilidad, pero después que estaba instalado, una marca tras otra a nivel internacional empiezan a venir y Uruguay empieza a consolidarse como un puerto tecnológico. Y acá va a pasar lo mismo. Uruguay tiene un nombre de prestigio en el tema tecnológico a nivel latinoamericano. Este proyecto costó 70 y pico de millones de dólares, todo el proyecto, desde Uruguay hasta Estados Unidos. Y yo creo que habíamos, inicialmente, hace unos años, habíamos puesto las tasas de retorno usuales de Antel, buenas tasas de retorno, y yo creo que nos quedamos cortos porque habíamos estimado un crecimiento interanual del 50% en la demanda de banda ancha, con una cifra que hace un par de años era 50 gigas, y hoy ya la demanda es 500 gigas. También va a repercutir favorablemente en lo que paga la gente, no me cabe duda.